Preocupado siempre por el bienestar de la población. Siendo la playa Las Tunas uno de los sitios turísticos más concurridos de la zona sur del municipio de Conchagua, autoridades del Comité de Protección Civil Departamental de la Unión consideraron acorde a este sitio para realizar el lanzamiento del plan de seguridad verano 2022. Hay diferentes acciones que se van a ejecutar con este plan verano 2022. Vale mencionar que lo hemos creado el departamental en base al plan nacional verano 2022 que lo publicaba el día de ayer nuestro ministro Juan Carlos Videgaín. Asimismo nosotros, la Comisión Departamental, enviamos con anticipación a las comisiones municipales el plan para que lo tomaran como base para la creación de sus respectivos planes 2022 verano seguro. Para una mejor atención a los visitantes, durante este periodo se implementarán nuevas disposiciones. Por primera vez vamos a tener el punto de atención al turista, este va a estar ubicado en el desvío de Las Tunas en estas mismas fechas para darle orientación al turista nacional y también al turista extranjero. Como era de esperarlo, la PNC, Fuerza Armada y Base Naval, entre otras entidades, también se sumarán a esta lucha. Nuestra Policía Nacional Civil tendrá diferentes dispositivos de seguridad, de prevención del delito, controles vehiculares, así como también controles antidoping. Como Comité Departamental de Seguridad Vial también vamos a estar acompañando en estos controles vehiculares, haciendo concientización al motorista de que por favor usen los cinturones de seguridad. Así mismo estaremos entregando a los motociclistas chalecos que son fluorescentes para que puedan andar debidamente identificados tanto en el día como en la noche. Dichas acciones se ejecutarán durante las 24 horas de los 10 días que se han contemplado para ello, tanto de manera presencial en los centros turísticos como a través del monitoreo constante en cada uno de los puntos a tomar en cuenta. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ellos deberán enviar información a nuestro control de mando. Después de las 4 de la tarde quedamos en apresto en los diferentes grupos de WhatsApp. Estamos ahí 24-7, trabajando articuladamente si es necesario establecer algún tipo de apoyo. En este periodo existen varios inconvenientes que son comunes y a los que las autoridades les brindarán especial prioridad. Incidentes en playa con respecto a rescates acuáticos y algunos eventos que también se nos venían dando en otros planes verano, es la situación de los incendios. Pero para esta Semana Santa en particular, tenemos la venda que la última semana hemos tenido presencia de lluvia en buena parte de la región oriental y esperamos que los incendios forestales no nos afecten, por lo menos no en este periodo. Para las autoridades encargadas de este programa, además de lo contemplado en el mismo, es importante que la población pueda tomar las medidas pertinentes para cuidar de sus vidas y las de sus familias, tanto al salir de sus hogares como en la carretera y en los centros turísticos seleccionados para vacacionar, informó para Noti9 Samuel Robles.